Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Qué placer de nuevo amanecer esta mañana para hacer un nuevo programa. Cuando estamos a cuatro semanas, cinco días, 33 días del proceso electoral del 28 de noviembre. Hoy vamos a tener a un candidato a la presidencia de la República. Pero igual quiero hacer un programa dinámico, que interese, que eduque. Y por eso he invitado a dos sociólogos para que me acompañen en el análisis de la propuesta. Porque miren, generalmente, y me pasa a mí, y le pasa a casi todos los comunicadores. Cuando nos referimos al proceso electoral y a las candidaturas, afirmamos, antes de que Narrala declinara su candidatura en la Alianza 1, y se pasara a la fórmula presidencial del libre, que habían cuatro personas con reales posibilidades de ganar la presidencia de la República. Pero ahora ya, con la decisión de Narrala, seguimos insistiendo que quedan solo tres. Y lo voy a definir así en el orden de las últimas elecciones generales por partido. El candidato del Partido Nacional, Narria Fura. La candidata del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro. Y el candidato del Partido Liberal, Gianni Rosenthal Hidalgo. Pero, hay más de tres candidatos presidenciales. Hay doce más. Hay doce más. Doce más, ¿verdad? Doce más. Y bueno, desde el momento que el Consejo Nacional los inscribió, igual, parten de cero, sabiendo que las encuestas dicen, este es el que tiene más popularidad, este es el que tiene más intención de voto. Pero, en ese primer mundo del que yo hablo siempre, en esas democracias maduras, en un evento con tantos candidatos presidenciales, si ocurriese ahí, en ese primer mundo que les hablo, miren, todos tendrían igualdad de oportunidades, sobre todo en las televisoras públicas. Todos tendrían igualdad de oportunidades, porque en ese primer mundo las televisoras públicas pesan, pesan y compiten con las privadas, porque las televisoras públicas no están al servicio del presidente del gobierno, del presidente de la república, como generalmente ocurre aquí en América Latina. Las televisoras públicas las ocupan los presidentes a su servicio enteramente. En el primer mundo no, son emisoras serias, serias, y como todos pagan impuestos, entonces todos los que aspiran a convertirse en un primer ministro, en un presidente del gobierno, tienen igualdad de participación en ellas cuando se acercan los procesos electorales. Pero aquí debemos admitirlo que no, ¿verdad? Que no, aquí damos por un hecho que solo hay tres personas con la posibilidad de convertirse en presidente, el resto inclusive, así lo decíamos históricamente, algunos lo dicen todavía, solo servían para vender las credenciales a los partidos grandes, o para esperar al menos nueve millones de lempiras que les da el Estado para capacitación de sus gentes. Así están planteadas las cosas, pero hoy queremos hacer la excepción y en los programas que restan para el 28 de noviembre y darle oportunidad a esas candidaturas que en el consciente de cada hondureño creen que no pesan lo suficiente como para ganar. Ojo, no es que dicen que son malos candidatos, porque también es muy subjetivo decir es un mal candidato, sino que la percepción de la gente es que no tienen posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Les decía que hoy tenemos a uno de ellos y es Santos Orellana del Partido Independiente, Dignidad y Esperanza. Así se llama exactamente, ¿verdad Santos? Partido Independiente. Es un movimiento independiente. Movimiento Independiente, Dignidad y Esperanza. Movimiento Independiente, Dignidad y Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Santos? Bien, Renato, gracias. Agradecido con Dios, agradecido con el pueblo hondureño. Hemos llegado hasta este momento porque Dios ha permitido. Nosotros como Movimiento Independiente a la Presidencia de la República, solo es un movimiento, no tenemos diputados, alcaldes. Primera vez en la historia que se inscribe en un proceso electoral, un movimiento independiente a la Presidencia de la República. Y eso hoy en día porque... Esta vez son dos, ¿verdad? Sí, no, pero ya había habido uno. Uno de San Pedro, Sula, allá por el 80. Bueno, y eso es lo que hoy en día hemos buscado, creo que el tradicionalismo, los partidos políticos han quedado en deuda. Una total destrucción de los partidos políticos vinculados a cada uno de los actos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado, y eso es de todos los partidos grandes en Honduras. Y eso no lo podemos minimizar. Y nos hemos sentado, hemos analizado, nunca quise participar en política porque creía que era lo más contaminado que tenemos en nuestro país. Pero llegó un equipo de hombres y mujeres a nivel nacional con esa propuesta de inscribir un movimiento a la Presidencia de la República. Es difícil para mí y para mi familia porque todo el mundo dice que se necesitan grandes recursos para poder aspirar a ser presidente de la República del país. Es que mucha gente trató de reunir los requisitos. Y gente con más expertise en la actividad gremial, en su imagen pública, y no pudo reunir los requisitos para inscribirse. ¿Cuántas firmas tuvo que reunir usted? Nosotros, Renato, nos pedían 65 mil 400, 700 firmas. Nosotros en 24 días recolectamos 84 mil 400 firmas. Y aparte de eso nos llevó en el tiempo, estoy sin temor a equivocarme, 123 mil firmas en 24 días para poder inscribir el movimiento Independiente de Dignidad y Esperanza. Porque yo contrasto que ni Ramón Custodio pudo conseguir ese montón de firmas. Y estuvo varios meses Ramón Custodio, un hombre que todos lo sabemos, con un rol en el país en los 70, 80 y en adelante, enorme, pero no pudo conseguir ese montón de firmas. Se ocupa mucho voluntariado para eso. Sí, tú lo tuviste entonces. Bueno, yo creo que esto ha sido un proyecto del pueblo, para el pueblo. Y la mano de Dios siempre se ha manifestado. Yo nunca creí llegar y estar en esta instancia cuando me propusieron un grupo de hondureños dentro y fuera del país que asumiera la responsabilidad. Yo no creía. Y fuimos creciendo y viendo la oportunidad. Les dije, bueno, hagamos un sondeo, visitemos todo el país y miremos si hay posibilidades de hacer ese tipo de inscripción de un movimiento independiente. Porque pregunté si me podía incluir en cualquiera de los partidos políticos y me dijeron que no, que era lo mismo de siempre, la misma corrupción, la misma colusión. Y nos conllevó a eso. Ese es el resultado de un trabajo no solo del Capitán Santos Arellana, sino sin temor a equivocarme, más de 150 miembros que tenemos en el equipo de trabajo corrieron. Y eso fue lo que obtuvimos, un resultado de obtener la cantidad de firmas necesarias para la inscripción del movimiento. Solo déjame presentar a los sociólogos. Ya escuchaban la voz de Julio Navarro, a quien le doy la bienvenida, pero igual también le doy la bienvenida a Eugenio Sosa. A ambos, gracias por haber aceptado la invitación y como les decía, trataremos de darle voz al resto de candidatos presidenciales, que no sean los tres, que la gente piensa cualquiera de ellos puede ser el próximo presidente de la República. Bueno, yo no sabía de la existencia de Santos Arellana hasta que se produjo una denuncia. ¿Cuánto hace de eso, Santos, aproximadamente? ¿Cuántos años? Bueno, y hoy voy a aprovechar también para una denuncia. Yo en el 2014, de comisión helicóptero al hermano del presidente, fui prácticamente detenido en una unidad militar por dos años, ocho meses, y en el 2016 fui dado de baja, de sonrosa, por ese motivo. Creo que esas son circunstancias que pasaron durante mi carrera como militar, como miembro de una institución, al servicio del pueblo. Hubieron tantos ofrecimientos de dinero para que me callara y eso nos ha conllevado y nos ha arrastrado. Creo que... Pero igual te dio popularidad. Exacto, y creo que todo eso hoy en día volvemos a lo mismo. Me he enfrentado durante todo este proceso a dos, tres juicios, fui a juicio oral y público porque la misma institución armada se prestó, donde me acusaron de allanamiento de morada, de torturas y tantas cosas, y salí absuelto. Me querellaron y también salí absuelto. Hoy en día, después de ocho años de todo eso, tengo un expediente que me crearon ahorita, 831, 20, 21, por lavado de activos y narcotráfico. Estoy, creo, a estos días que me liberan una orden de captura, pero así es la justicia en nuestro país. No hay credibilidad en ninguna institución. Esta semana he recibido tantas amenazas que hay un juez y un abogado que me pedía 30 mil dólares para detener el proceso. Entonces, hay cosas en este país que hay que denunciarlas y lo único que nos ha quedado a nosotros son los medios de comunicación, porque no hay ninguna institucionalidad con credibilidad en este país para podernos someter a la justicia. Yo me he sometido a la justicia y he estado siempre de frente. Dije que tengo un lavado de activos de 200 millones de lempiras, pero ¿de dónde estará? O sea que puede ser capturado antes del proceso electoral inclusive. Exactamente. Ponemos esa denuncia porque no es posible que durante todo este tiempo no pudieron ver mi expediente, revisar de dónde vengo, quién soy, soy hijo de campesino, soy lenca. Lo que tengo es porque hemos luchado, tengo una casa normal, común y corriente, no tengo ni vivo en esas orgías de riquezas. Eso es lo que tengo, una finca de café que he comenzado a producir. No tengo aquellas grandes cosas, pero a eso nos sometemos. Pero hoy no venimos a hablar de eso, sino que encontremos una salida para decirle al pueblo hondureño que sí estamos preparados para gobernar y cambiar la historia de este país. Solo le voy a pedir, Santos, si se puede quitar la mascarilla. Ya tiene las dos dosis, ¿no? Yo no me he vacunado, Renato. Ah, no, no, entonces pongámosla. No, entonces hay que ponérsela. Sí, entonces hay que ponérsela. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha vacunado? Bueno, yo creo que en nuestro país con tanta falencia, con tanta necesidad, yo creo que primero hay otros actores que deberían de haber ocupado esa vacuna, no como al principio, que primero fueron los políticos, de ahí lo demás. Y en este país, los que venimos de tierra adentro, los que vivimos en el campo, los que somos hijos de campesinos, creemos más en esa medicina natural que en lo que hoy en día nos están vendiendo. Yo vivo todavía con eso, soy de una tribu, soy lenca y he convivido. Y creo que me pegó la enfermedad, la soporté, nada más con medicina natural. Y aquí estoy, yo creo que estoy 100% bien y vamos para adelante. El problema es que usted puede estar 100% bien, pudo haber criado anticuerpos, pero eso no quiere decir que no se contagie del virus y usted puede contagiar a otros del virus. Partamos de ahí, de un concepto científico universal en este momento. ¿No cree que es un acto de irresponsabilidad para un candidato presidencial a esta altura no haberse aplicado las dos dosis? Aunque respetamos la decisión de cada persona, ¿verdad? Hay miles de antivacunas, millones de antivacunas en el mundo. Yo creo que esto de la vacuna se ha vendido tanto, COVID se ha vendido tantas cosas, que al final pues yo creo que hemos vivido durante todo este tiempo con ese mismo tipo de fenómenos, el dengue, todo eso. Yo creo que nosotros hemos aprendido a convivir con eso. Yo no me he vacunado por esa simple y sencilla razón. Hay muchas cosas que uno no cree y no sabemos al final este experimento de una vacuna en qué nos va a arrojar en la realidad, en el futuro para nosotros como humanos. Eso es lo que uno ve, prevé, escucha. Yo siempre escucho a las personas mayores y eso uno siempre tiene su forma de pensar. Bueno, pues miren, no sé de todos los candidatos presidenciales cuántos no creen en la vacuna. Yo es el primero que conozco, Santos Orellana, que nos dice públicamente que no cree en la vacuna. No se ha aplicado ninguna dosis a pesar de la insistencia de los médicos en el país y de diversos sectores de los medios de comunicación para que nos vacunemos, no arriesguemos nuestra salud y la de la gente que está en nuestro entorno. Mire mi reacción y mi reacción es lógica. Dije yo, yo creo en la vacuna. Este hombre cree en la vacuna. Eugenio Sosa cree en la vacuna. Y si tenemos a un antivacuna al lado, es obvio que lo primero que hacemos es protegernos. Por eso con todo respeto le dije, porque pensé que se había aplicado la dos dosis. No, si no la ha aplicado, póngase la mascarilla, porque uno teme contagiarse y complicar su salud. Pues es sorpresa para mí. Es sorpresa para mí. Creo que es el único de los candidatos presidenciales de Honduras antivacuna. No cree. Pero si llega la presidencia del país, ¿cuál va a ser su mensaje en este sentido? ¿Hacia la gente? Bueno, yo creo que la prevención, y eso lo debemos determinar. Nosotros como candidatos a la presidencia de la República hemos estructurado durante todo este tiempo mesas de trabajo, hemos escuchado especialistas, hemos visto, hemos tenido conferencias con personalidades científicas y todo eso a nivel internacional de las posibilidades y de todo lo que se ha desarrollado. Es necesaria la prevención y lo que hace la vacuna nada más es prevenirlo, no es que lo va a curar ni que le va a quitar todo de acuerdo a nuestra propia percepción o a nuestro sistema, a nuestro organismo. Entonces, hay de estos fenómenos que incluso conversaba con alguien especialista en esto, dice, no vamos a ver qué va a ser la reacción de lo que puede suceder, el origen de esta vacuna, porque jamás en la vida se había hecho un experimento que en ocho meses o en un año tuviéramos este tipo de vacunas para prevenir y ver, y esto solamente es un sustento que hay que, de hoy en delante, nos vamos a quedar adictos a ese tratamiento. Entonces, he experimentado, hay que luchar, hay que ver, hay que prevenir, yo siempre hablo de la prevención, nosotros debemos de cuidarnos en el entorno que estamos y bueno, yo creo que hay cosas importantes en esto, Dios siempre ha estado con nosotros y eso es lo que hoy día yo creo, yo creo que si es necesario vacunarse, hay que vacunarse, pero hasta el momento creo que no he acudido a ningún centro de vacunación, por las mismas circunstancias que hoy en día estamos en el país, yo creo que primero debía haber sido las personas adultas mayores que todavía en nuestro país, hay cientos de adultos mayores que no han sido vacunados porque no han encontrado esa salida de tierra adentro de la comunidad que yo vengo, no hay personas de adulto mayor que se hayan vacunado porque no han encontrado los recursos, porque no ha llegado la vacuna, porque hay que andar peleando, porque hay que ser parte de una estructura de un partido político para poder llegar a ser vacunado. Bueno, hubo un presidente en América Latina que igual no creía en la vacuna y su país, desgraciadamente, es uno de los que más fuerte pegó la mortalidad que Jair Bolsonaro en Brasil y una de las grandes debilidades de este presidente, una de las grandes entre tantas debilidades de este gobernante sudamericano es precisamente su actitud en la pandemia con el asunto de la vacuna, de tal manera que en Brasil son miles y miles los muertos que ha dejado la COVID-19. En todo caso, yo sí quisiera quedar claro porque si participa como candidato a la presidencia del país, parte con igualdad de oportunidades que el resto, que aún los más pintados los que se creen, cualquiera de los tres será el gobernante Guadufura, Xiomara Castro o Yanni, pero sí, yo como ciudadano, como periodista, me gustaría estar claro su política sanitaria en un tema que es tema de debate universal, aún y cuando muchos países han entrado en la nueva normalidad, el tema de la pandemia y la vacuna sigue siendo uno de los temas de importancia y de políticas públicas todos los días para evitar que la gente se contagie y muera. Por eso que le digo y le reitero, no quiero insistir en lo mismo porque hay un montón de cosas que hablar con usted que sí me gustaría quedar claro si llegara a ser presidente su política pública en esta materia porque así como lo he escuchado me da la impresión que si usted comienza con un discurso público de antivacuna aquí tendremos una pandemia severa peor de la que hemos tenido si usted llega a ser gobernante del país, Santos. No, Renato, yo creo que nosotros los hondureños nos hemos acomodado de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Usted pudo ver que todos los países se vacunaron, nosotros hemos andado mendigando la vacuna y había que ver en qué condiciones vienen esas vacunas que al final nos han donado vencidas, no vencidas o que al final le ponen a la gente porque esa es la parte donde nosotros hoy absorbemos y yo estoy claro con un plan de gobierno estructurado en una mesa con médicos, con especialistas que hoy en día nos hemos sentado estructurados porque yo no soy todólogo, eso estoy 100% claro, debo tener conocimiento práctico y conocimiento de algo pero debo tener un equipo de especialistas que me determinen en qué aspecto y cómo es el funcionamiento de cada uno de estos tratamientos y yo hablaba con eso y le decía a mí me pegó, he ido a las reuniones que hemos tenido, hemos hecho la prueba del hisopado, he salido negativo y siempre he estado pendiente, me he hecho 3, 4 veces la prueba del hisopado en esta semana antes de salir de giras me hago la prueba por la contaminación y salgo negativo pero yo creo que en el sistema de salud que hoy en día tenemos, eso es lo que hay que reestructurar, hay que reformar, hay que cambiar, no es tanto el COVID en este país, en este país lo que más ha dañado ha sido la corrupción, eso es lo que hoy en día debemos de enfrentar y ponerle un alto, claro que debíamos de tener, la vacuna debía ser acceso para todos los hondureños, no como lo hemos llevado a este momento que lo han tomado de una forma de política, politizado, usted ve que andan los chalecos azules de vida mejor, usted mira que andan los de copeco y le dicen a usted de qué partido pertenece si no voy a hacer fila y si no pase porque si es activista del partido tal en el poder, entonces yo creo que todo eso, el problema de esto no debía ser tanto la vacuna ni la prevención, sino que de tener conciencia, un pueblo con conciencia, alguien que en realidad ama este país y que entienda que si podemos encontrar la ruta para poder transformar y cambiar el país en salud y eso es lo que hoy en día buscamos, nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos una mesa de trabajo que tiene dos, tres meses de estar trabajando con médicos, con especialistas buscando para la prevención y este que ese ha sido un fenómeno para la humanidad, el COVID-19 y eso es lo que hemos andado procurando encontrar y uno siempre la prevención hasta para la gente, a usted le dice yo voy a mi comunidad y toda la gente de mi comunidad me dice hay que tomarse el té de jengibre con esto y lo demás y uno lo ha asumido eso como una responsabilidad yo estoy claro que las políticas de bioseguridad las debemos de aplicar a diario y eso yo procuro siempre mi mascarilla estar siempre pendiente en cada uno de los aspectos para no poder estar contaminado o contaminar a alguien más durante todo este recorrido a nivel nacional. muchas gracias Santos Oriana es el candidato presidencial por el movimiento independiente dignidad y esperanza ante la carencia de debates en el país pues nos toca hacer este tipo de programas para conocer a fondo a nuestros líderes a los líderes que inscribió el consejo nacional electoral para que escojamos entre ellos a un presidente de la república y desde luego a tres designados presidenciales a 298 alcaldes y 128 diputados y la presencia del cientismo social justamente es para llenar ese vacío esas carencias de debates en Honduras e interpretar a la gente que busca la presidencia de la república Eugenio pues nos encontramos con la primera sorpresa de un candidato antivacuna si bueno no deja de sorprender porque si bien es cierto que hay un movimiento antivacuna pero mayoritariamente la tendencia es la política de vacunación a todo esto si comparamos las pandemias de años u otro tipo de enfermedades en la historia de la humanidad a pesar que ahora hay siempre miles y miles de muertes bueno nosotros creo que ya superamos 10 mil creo si si ya lo superamos en Honduras ya superamos los 10 mil muertos sin embargo sin embargo en términos porcentuales es totalmente menor para la población que tiene el mundo hoy porque desde que iniciaron las vacunas en diferentes enfermedades no solo ahora estamos viendo lo de COVID pero otro tipo de enfermedades de muy fuerte afectación la vericela la viruela la polio todo eso eso tuvo un impacto muy grande en la posibilidad de la esperanza de vida y ha tenido un impacto grande en muchos aspectos entonces si bueno llama la atención aunque también a veces se encuentra un discurso que no me queda claro si es que realmente no creen las vacunas o es un problema de cómo se maneja la vacunación en el país o de solidaridad con los que no se vacunan porque si hubo un problema al inicio pero a estas alturas entiendo yo que finalmente hay vacunas para que por lo menos quien quiera vacunarse que quien no se ha vacunado es porque no ha querido puede vacunarse o sea que esa primera etapa querramos o no nos guste o no nos guste en términos políticos pero fue superada la disponibilidad de las vacunas entonces en algún momento escuché dos tipos de discurso pero yo creo que si la un país bueno creo que no hay en el mundo un país que haya tenido una política de no vacunación como política de estado si la tuviera las consecuencias serían desastrosas realmente en términos de morbilidad y hubo presidentes que aunque tuvieran un discurso antivacunas compraban vacunas para que la gente se las aplicara no tenían como política pública no comprar vacunas y lo que hacen los gobiernos como en los Estados Unidos todo esto que pesa mucho lo de la cuarta enmienda creo que es que le llaman donde hay respeto a una persona que dice yo no me voy a vacunar independientemente de cualquier cosa asumo las consecuencias asumo los riesgos y tampoco es que lo van a ir a agarrar y a vacunar a la fuerza pero en realidad si es puede haber mucha gente pero en general en el mundo es minoritario pero si han habido países que han hecho obligatoria la vacunación también también hay diferentes políticas hay países que bueno si no hay una cantidad de mecanismos donde si no andan ese carnet es como no andan la identidad prácticamente en términos de trámite de gestiones de viajes bueno sencillamente para viajar aunque alguien tenga la libertad de no vacunarse en algún momento eso es un requisito clave lo es ahora ahorita se puede mover con el PCR todavía creo pero luego será el carnet de vacunación bueno pues no deja de sorprendernos que entre los candidatos presidenciales tengamos aún antivacunas y le respetamos el criterio se lo respetamos esto más yo pudiese disentir de que no se haya vacunado y por eso justamente porque es candidato presidencial le dije Santos quítese la mascarilla para que la gente mire su rostro pero le pregunté de inmediato ya se puso las dos dosis me dijo no bueno no entonces con todo respeto Santos vuélvase a poner la mascarilla pero hay un punto diferente Renato tal vez el punto más clave es no lo hemos dicho y hay que decirlo de esta claridad me parece aquí para la población mire nosotros pasamos discutiendo y estamos muy molestos digo como mundo como ciudadanos acerca del problema de la ética en la política y la ética en los principios la ética tiene dos grandes dimensiones los principios pero también la responsabilidad entonces como persona como persona se merece todo el respeto de decir yo no me vacuno es decir digamos que si asumimos la política por lo menos de estos países donde la libertad del individuo es importante la pregunta es ¿cuál sería su mensaje a la ciudadanía sobre la vacuna? y si su mensaje sería en este set no se vacunen porque esas vacunas vienen de la corrupción porque son regaladas por esto o traen un chip porque él dejó entrever eso también en ese caso para mí transgrede su derecho y pasa un problema público y en ese caso se convierte en una tremenda irresponsabilidad por la búsqueda de la ostentación de un cargo importante es decir una cosa es que yo diga no hago esto y otra cosa es que me lleve a un colectivo nacional a decirle no haga esto y yo sin tener las pruebas o el mundo demostrando lo contrario llevándolo a un abismo por eso este tema de la ética política es muy complicado porque hay un montón de cosas que como individuo uno puede hacer y se le respeta pero que una vez que tiene un cargo y yo diría que busca un cargo también asume una responsabilidad con un conglomerado nacional que se supone debe tener un tipo de comportamiento bueno yo en eso respeto las opiniones es más yo he contribuido en lugar donde yo vivo he traído gente que la vacunen porque creo que en esa parte en el adulto mayor porque son los que más se complican he estado siempre pendiente colaborando yo a toda la gente menciono siempre las medidas de bioseguridad y que también es necesario hay aspectos que dentro de nosotros como humanos nos debemos de respetar nuestras creencias en lo que creemos y eso pues es lo que he valorado como hondureño como padre como ciudadano común y corriente en nuestro país no es por ningún sesgo político ni es por ninguna ideología creo en esa parte que primero debe de ser estructurado vacunado todas las personas que en realidad necesitan la protección y bueno no he tenido la oportunidad de vacunarme no es que no he creído en la vacuna pero si he estado siempre pendiente de eso me pegó la enfermedad estuve 8 12 días creo yo con la enfermedad me recuperé yo creo que las diferentes partes de nuestro organismo o la conformación de nosotros mismos como humanos no todos somos iguales pero ahí hay una contradicción en lo que nos ha dicho cree o no cree en la vacuna el candidato presidencial Santos Orellana porque es un asunto muy serio no no es que yo creo que hay que vacunar a las personas pero como humano y como persona algo individual no me he vacunado porque no tenía o he escuchado tantas cosas en cada uno de estos aspectos pero yo siempre tengo la posibilidad yo pude haberme vacunado pude haber salido a vacunarme estuve unos días fuera del país para poder haber obtenido la vacuna pero yo creo que primero pensamos en el beneficio de los demás yo he siempre estado pendiente y eso es lo que hemos procurado con todo el respeto un candidato presidencial debe estar claro su política debe estar absolutamente clara en un tema que es tema de debate mundial yo lo noto muy dual y ambiguo se cree o no se cree en la vacuna si llega a ser presidente promovería campañas para que la gente se vacuna o le transmitiría ese discurso miren yo creo que a las vacunas les ponen esto les ponen otro dicen que las vacunas al final nos van a perjudicar yo creo que un candidato presidencial debe ser claro muy claro yo estoy claro en eso es un procedimiento científico es algo que está autorizado es algo mundial simplemente soy un hondureño como un corriente que creo en mi posición pero si hay que acatar cada una de las órdenes no solo de honduras sino que de la salud mundial y eso es lo que hoy en día encontramos esa es la respuesta a cada uno lo que decía el sociólogo que se crearon vacunas para la viruela para tantas cosas que uno fue vacunado cuando uno fue niño uno hay que llevar a sus hijos porque hay una vacuna establecida durante todo ese periodo en esto es diferente porque es una vacuna que se dio por una enfermedad por lo que todo se ha combatido y yo creo que cientos de hondureños miles de hondureños todavía no hemos sido vacunados y eso nos ha arrastrado pero yo creo en un proceso creo en la salud porque eso fue dado por algo científico porque algo que se ha desarrollado se ha investigado que no se ha dedicado a determinar usted dice tiene el 90% de probabilidades tiene el 90% o el 80% de tal vacuna eso es lo que yo creo en eso claro que si como candidato a la presidencia nosotros debemos ser responsables en velar algo importante y fundamental para nosotros debe ser la salud de nuestro pueblo y eso no lo podemos evitar entonces cree en la vacuna claro que creo en la vacuna entonces queda claro cree en la vacuna pero es que le costó decir que creía en la vacuna si yo creo que ahora ahí había una debilidad en esa política es admirable con el capitán la sinceridad que tiene o sea en un contexto de esto el hombre dijo yo no estoy vacunado y Renato todo eso tiene que ver un poco con lo que dice Eugenio del 90 para acá con toda la globalidad se vinieron gestando derechos inherentes al individuo recuerda cuando llegaba moral y cívica que decía que todo deber corresponde a un derecho deberes y derechos son correlativos porque los derechos y los deberes por lo general los tutelaba el estado del 90 para acá con la globalización la resistencia de los individuos a globalizarse comenzaron a aparecer nuevos derechos inherentes a mí qué hago yo con mi cuerpo recuerda lo de la eutanasia y todo eso y nada tiene que ver el estado entonces ahora con lo del COVID aparece esto a nivel mundial y entonces ahí entran en contradicción dos cosas uno la individualidad y la solidaridad yo como individuo Renato tengo el derecho de decidir vacunarme o no vacunarme como individuo pero yo debo ser solidario no puedo convertirme en un vector o sea yo debo ser solidario con usted con usted con usted mi decisión personal significa un peligro para todos ustedes tres entonces ahí tengo que ver yo la función social de los derechos con la función individual del derecho que yo me que yo me atribuyo y con todas las dudas que dice el capitán yo tengo que ver primero el bien común como tal entonces yo digo yo no puedo arriesgar a mi familia no puedo arriesgar a mis amigos con una decisión de carácter individual que tiene consecuencias sin duda pero soy capaz yo de poner en riesgo mi individualidad en solidaridad con los demás pues sí entonces esos son los nuevos valores que nosotros necesitamos volver a retomar y volver a cultivar y otra cosa Renato entrándole a lo que venía aquí el capitán a exponer su plan de gobierno a muchos les parece Renato que en Honduras no hay condiciones de ciudadanía como para que hayan 15 candidatos y si no hay realmente un nicho que alimente a 15 candidatos si Renato nosotros ya días creíamos que el bipartidismo había desaparecido mire 2009 rompió 2013 rompió y miren que estamos ahorita en un bipartidismo peleándose las encuestas eso significa mire que hay patrones culturales en este pueblo sumamente arraigados que mientras en otros países han ido desapareciendo paulatinamente los partidos políticos aquí van desapareciendo puede ser de nombre pero la actitud cultural hacia la política del hondureño sigue siendo bipartidista o sea libre que pareciera que fue un retoño de los de los liberales de los liberales hoy hoy asume el papel que el partido liberal desempeñó por un siglo aquí para retomar dice esas canalizaciones electorales de los hondureños entonces las condiciones de los otros partidos políticos que van con total igualdad yo si miro la papeleta electoral todos van en calidad de igualdad la fotografía tiene el mismo tamaño tiene todo como para orientar al elector yo creo que la gran ventaja que pueden proporcionar los nuevos partidos políticos es que deben servir yo he leído 11 programas de los partidos políticos y veo que todos tienen un asidero de diagnóstico de lo que es el país algunos se retiran de aquellas cosas que los que los puede cuestionar como tal pero el gran valor que me parece a mí que tiene esa proliberación de partidos es que pueden Renato ayudar alimentar la agenda del que gane las elecciones que el que gane las elecciones se dé cuenta que hay un problema que todos lo mencionan que todos lo mencionan que la dimensión como lo va a solucionar puede hacer la diferencia pero que hay un ojo un ojo específico que está viendo los padecimientos de Honduras para que no aparezcamos después nosotros reinventando unas cosas que tal vez no tienen la trascendencia de los problemas que han mencionado todos los candidatos y es ahí donde hay un nuevo problema hoy en día emergente capitán que uno no lo pudo haber tenido como los problemas estructurales del país y es la pandemia Renato hoy usted tiene que prometer sostenibilidad de la prevención de esta enfermedad típica y hasta hace poco creíamos que la enfermedad grave que nosotros teníamos era la pobreza pero la pandemia vino a establecer unidad no discriminación en los efectos de las enfermedades entonces ese problema coyuntural que nos ha parecido a nosotros y al mundo entero con las mayores desigualdades que se sabe hoy los políticos que aspiran a la presidencia tienen que enfatizar cosas de ese tipo y ya lo vimos nosotros en Estados Unidos Biden Biden dijo yo prometo vacunación universal y también ayuda a los países que no pueden por eso mire no porque son solidarios no porque dicen en cualquier momento entra un migrante de estos y nosotros hemos hecho todas las medidas y vienen a complicar entonces la solidaridad por la sobrevivencia en este en este momento va trascendiendo los derechos inherentes al individuo como tal a los derechos tutelados por el Estado ahora Julio solo diciendo en algo creo que que al menos ahora tenemos un tripartidismo yo si los liberales en caudal de simpatizantes militantes activistas son menos que libre bueno eso lo determinan las elecciones generales y libre ha demostrado en los últimos tiempos que supera a los liberales pero los liberales están ahí como tercera fuerza política es decir por lo menos ese cambio hemos tenido rompimos el bipartidismo lo rompió libre o lo rompieron los liberales al escindirse pero quedaron como una tercera fuerza política y digo tercera fuerza política porque así lo marcan las últimas elecciones generales bueno aquí tenemos un hombre que nadie lo conocía lo conocimos hasta que denunció que en un helicóptero de las fuerzas armadas de Honduras el hermano del presidente de la república transportaba drogas eso fue lo que lo hizo popular a Santos Orellana ahora candidato presidencial yo lo que me pregunto y le dije ayer vamos a hablar candidato presidencial periodista con amigos sociólogos para que el público se le haga más comprensivo su participación es sólo suficiente mérito una denuncia para convertirse candidato presidencial o Santos Orellana es o va más allá de la típica denuncia de que en un helicóptero de las fuerzas armadas el hermano del presidente ahora privado de su libertad en Estados Unidos transportaba droga y mencionó a otras personas también ahí en el engranaje militar sobre eso seguimos con Santos Orellana y el análisis de los sociólogos Eugenio Sosa y Julio Navarro ya les decía yo ante la carencia de debates institucionales en Honduras previo a las elecciones en frente a frente le vamos a arrancar el pensamiento por lo menos explorar el pensamiento de los que han tenido el valor de porque digo han tenido el valor ya luego se los explico de trabajar en función de conseguir al menos 65 mil firmas ¿cuál es el requisito para inscribirse como candidato presidencial? el último censo votante y ellos pues se dedicaron a eso y lo lograron situación que ni en dos años pudo lograr Ramón Custodio López uno de los hondureños ilustres esa cantidad de firmas para participar como candidato presidencial independiente atentos Banco de Occidente cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana así es Banco de Occidente le presenta noticias en frente a frente en tunota.com porque si está pasando está en tunota.com Honduras hoy Naciones Unidas no tendrá misión de observación en Honduras revela Alice Shackleford y mire esta noticia el hondureño Fernando Palma en tu nota positiva dice es el primer latinoamericano en incursionar en el entretenimiento de Taiwán Secretaría de Salud anuncia que triajes seguirán abiertos para atender pacientes COVID y hoy es lunes de tunota versión impresa usted puede ingresar y pues tomar la aplicación ingresar y tenerla tener el periódico así de forma digital como si lo tuviese en la mano mire así lo puede ir ojeando y leerlo completamente lleno de noticias tunota.com hoy en versión digital y por cortesía de Banco de Occidente reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Banco de Occidente 70 años hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bueno es interesante es interesante la cantidad de candidatos a la presidencia de la república le tengo una pregunta aquí muy puntual a Santos Orellana pero yo quisiera que en un minuto Eugenio y Julio me dijeran o nos dijeran a todos los hondureños ¿cuál es la causa de tanto candidato presidencial en el país? Yo tengo un origen muy claro que la proliferación de candidatos algunos se salvan de eso es la deuda política la deuda política o sea cuando a mí por organizar un partido me dan 11 millones de lempiras es la empresa más fructífera que puedo crear en dos años digo yo no todo pero algunos si esas intenciones dan Eugenio Sosa Hay un elemento también es generalizado en varios países yo probablemente tenga peso en la deuda pero yo creo que más allá de eso toda esta idea del desencanto de la política y la idea de que nadie cree en los políticos entonces genera una ilusión en muchas personas punto de vista con todo respeto una ilusión de que bueno como nadie cree en estos políticos yo fácilmente puedo llegar a sustituirlos y a encantar a un electorado es difícil constituir un partido y hacer frente a un país donde la estructura política todavía es de partido solo le digo esto Renato pasaron casi 100 años para que surgiera aquí por lo menos un tripartidismo nadie pudo Renato todos los partidos pequeños a este momento son casi los podríamos declarar fracasados de los cuales en algún momento simpatizamos probablemente algunos de nosotros fracasados entonces ahora viene la idea de siempre partidos porque tenemos toda esta cantidad de candidatos de partidos y de independientes que solo son dos creo que es el Santos Orellana creo que es Milton Benítez nada más no sé si hay de candidaturas independientes que como dice son movimientos sociales que buscan canalizar en una persona que la tienen más cuesta arriba porque si bien es cierto logran las firmas pero no tienen la exigencia de lo que tiene alguien que compite como partido que es la mitad más uno de candidaturas a diputaciones y la mitad más uno de candidaturas a alcaldías entonces es una idea de llegar a la presidencia sin estructura local por lo menos exigida por la ley electoral tú aprovechas una coyuntura que es la coyuntura de la denuncia contra el hermano del presidente de la república en el que te lleva de encuentro también a las fuerzas armadas de Honduras y que te ha generado problemas con la institución castrense a la que perteneciste pero estamos claros que ese fue el punto de partida para este nuevo objetivo en tu vida Santos la denuncia contra el hermano del presidente bueno Renato gracias yo creo que aparte de todo soy hondureño y muchas veces nosotros mismos nos obstaculizamos porque creemos que no podemos en una clase política que en este país creen que son ellos únicos que les merece o ser de una familia o ser de esa misma estructura de la corrupción para poder aspirar a ser presidente de la república en esto hemos encontrado obstáculos difíciles para mi porque yo al principio no creía en la política y uno debe de cambiar en eso pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados y entregar el país a manos de los mismos que siempre han gobernado y nos tienen sometidos en una total destrucción como país para mi esto hace ocho meses yo no tenía ninguna aspiración de Santos Orellana ser candidato a la presidencia de la república pero hubieron factores y personas a nivel nacional incluso personas fuera del país que me dijeron capitán y cuál es la diferencia de usted con cualquiera de los candidatos eso es lo que hoy en día nosotros nos despotrincamos y en este país creemos que hay que ser corrupto hay que estar en esas cúpulas arriba cuál es la diferencia del capitán con papi a la orden con Xiomara Castro con Gianni Rosenthal no soy delincuente y no soy ladrón entonces hay cosas de estas y no he vivido en las orgías del poder porque nunca yo nada más fui un funcionario público que di todo lo de todo y creía en la verticalidad de una institución y creía que esa institución era lo más honesto en este país y me tocó decidir entre mi carrera militar mi familia o quedarme callado y pegarme a la corrupción de este país entonces yo creo que no son factores que el por qué denuncié sino porque hay cosas en la vida que uno de humanos las trae y hay cargas que uno las lleva pero en este momento fue un grupo de hombres y mujeres que me pidieron es decir la denuncia le granjea simpatías exacto no, no, no podemos negar eso es decir la denuncia lo vuelve una figura de repente nacional y eso lo aprovecha mucha gente para decirle capitán usted no es menos que Rosenthal usted no es menos que Narria Fura no es menos que Xiomara Castro láncese hay un montón de gente que dice este hombre se ha vuelto popular hagamos algo y estimulemos estimulemos para que se lance a la presidencia del país así es Renato yo he escuchado a nivel nacional personas hondureños líderes y se lo repito yo para tomar esta decisión de aspirar a ser candidato a la presidencia para mí ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida porque todo mundo no tenemos ese ímpetu y vamos a lo desconocido a qué es la política en nuestro país quiénes dirigen cómo está yo tengo la capacidad de convertirme en un líder que guía a 9 millones de personas bueno Renato se hizo esa pregunta tengo la capacidad para ser presidente de una nación claro que sí Renato yo creo que como hondureño tengo la capacidad soy profesional universitario y tengo todos los conocimientos y eso es lo que hoy nos catapulta yo creo que como hondureños no nos podríamos de la manospreciar nosotros debemos de recuperar este país y no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando en que sean los mismos de siempre que llegan y están y han deteriorado tanto este país lo han sometido a tanta pobreza entonces yo creo que por esas razones y porque las personas han estado y sobre todo para mí un Dios que está en el cielo que me ha protegido porque los que hemos denunciado y los que hemos estado en contra de la corrupción de este país ahí está la historia han sido asesinados el ingeniero Landa Verde el general Aristide González y un sinnúmero de hondureños en este país yo creo que de todo el contexto de aspirar a ser candidato a la presidencia de la república nosotros observamos y vemos en nuestro país que es lo que hoy en día pretendemos yo vengo de hijo de campesinos la única opción en este país para poder llegar a ser alguien en el país para los que venimos del campo de tierra adentro son las fuerzas armadas o la policía y me tocó a mí en esa ocasión elegir las fuerzas armadas y creí en una institucionalidad me he formado con eso tengo conocimientos de todo soy profesional universitario y eso no había enfocado y a mí me decían usted se menosprecia cuál es la diferencia porque yo pienso yo pudo haber sido millonario me fueron a ofrecer 50 millones a mi casa para que me quedara callado y me fuera del país si yo lo hubiera hecho que te quedaras callado sobre qué cosa sobre el tema de narcotráfico en el país y el involucramiento antes de la denuncia o posterior a la denuncia antes de las elecciones del 2017 esto yo creo si yo me quedo callado si yo tomo el dinero después de la denuncia después de la denuncia y si yo me quedo callado si yo tomo ese dinero también soy parte y yo vengo yo vengo de tierra adentro donde yo vivo en una comunidad que todavía no hay carretera no hay luz no hay agua y estamos en el pleno siglo XXI entonces ¿cómo es posible que yo voy a tomar dinero que son del mismo pueblo para vivir bien irme al extranjero o estar allá nada más con un teléfono denunciando y diciendo ¿qué pasó esto? que estar aquí al frente de la derecha y diciendo si podemos cambiar este país si existimos hondureños que amamos esta tierra que podemos transformar no soy todólogo por eso hemos creado 20 mesas de asesoramiento en cada uno de los temas en el país para poder enrutar y que me pongan al contexto de cada una de las cosas porque yo no sé toda la verdad de este país ni tengo todo el conocimiento pero debo de encontrar la ruta de poder ser sincero y sentarme a decirle mire yo no sé de este tema explíqueme cómo está la economía cómo está la salud qué podemos hacer en educación qué podemos hacer en seguridad qué podemos hacer en cada uno de estos para poder encontrar una ruta y decirle al pueblo hondureño que si estamos listos para gobernar con manos limpias con transparencia o es que hay que ser venir de la luna o de otro territorio para aspirar a ser candidato a la presidencia en este país eso es lo difícil para nosotros los hondureños no y eso hay que aclararlo eso hay que aclararlo es decir en honduras es bien fácil que un grupo de personas le digan a a un liderazgo gremial tú puedes ser presidente tú puedes ser presidente es fácil yo me los he encontrado a mí cuánta gente me ha dicho tú puedes ser presidente pero al menos yo me hago la pregunta tengo la capacidad para gobernar honduras que es una pregunta elemental no es de menosprecio no es de menosprecio o los recursos o los recursos mira es que sentí que te referías yo creía en pasado en las fuerzas armadas y como es fundamental para un presidente en honduras tener buenas relaciones con las fuerzas armadas en lo dice la historia así es así es presidente que se lleva mal con las fuerzas armadas le va mal al presidente recuerde lo que le dijo el jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos a los chinos si este hombre se aloca no le hagan caso ahí debe estar en el imperio del poder tú ya no crees en las fuerzas armadas yo crecí en esa institución yo creo en la institución no creo en la cúpula que hoy en día lo maneja porque una cosa es creer la institucionalidad y quienes lo dirigen porque los hombres somos transitorios y la institución quedan la corrupción es la que llegó y todo político que toca instituciones en este país las contamina y no me pueden decir que no tocaron la policía la contaminaron tocaron hoy las fuerzas armadas porque la han utilizado para todo hasta para andar vacunando perros andar empujando carretas cuidando políticos la contaminaron nuevamente y es un pequeño grupo de la cúpula militar que tiene secuestrada la institucionalidad yo fui soldado yo vengo de las entrañas de la fuerza armada yo amo la institución porque esa institución fue la que me preparó me brindó la oportunidad porque en este país los gobiernos se les olvida que existimos de los campesinos que existimos de los hijos de los pobres en este país porque no hay educación porque no hay salud porque no sé si ustedes se ven hoy en día han privatizado la educación para poder entrar a la universidad autónoma de Honduras hoy hay como mil requisitos y como hijos de campesinos no tenemos la oportunidad de venir a una universidad pero sigue siendo barata y la única opción ha sido la fuerza armada lamentablemente que los mismos políticos por sus intereses mezquinos la secuestraron y la utilizaron para estos fenómenos de la corrupción en Honduras lo que hay que hacer es reestructurarla claro que yo tengo buenas relaciones con la institución armada hay cientos de oficiales compañeros y todo que tengo dentro de la institución que tenemos comunicación nos hemos encontrado hemos hablado de estos temas hay que recuperar la institucionalidad para poder encontrar y echar a caminar a este país si no lo hacemos y seguimos permitiendo la corrupción y el uso de cada una de las instituciones gubernamentales porque eso es lo que hacen los políticos normales y tradicionales en realidad hay esa disposición en la fuerza armada abajo hay esa disposición hay conciencia de que han sido coactados hay conciencia mire lo que pasa que la institución no va a salir a decir porque le han dado debajo un montón de coroneles ahorita le acaban de dar debajo como cuatro coroneles que estuvieron en contra de todo lo que hacía Juan Hernando Hernández Alvarado y contra esa cúpula y la violación de la ley constitutiva de las fuerzas armadas y les dieron de baja el jueves pasado pero no salen hablando ¿tienen los nombres? yo tengo los nombres ahí yo creo que el coronel Melgar el coronel Mendoza que estuvieron en contra de eso pero cada quien tiene sus principios el que no debe no teme y yo estoy estado de frente en esta batalla porque sé que amo la institución hay que recuperarla hay que hacer algo por este país entonces si yo me quedo y me voy para mi casa me voy para la montaña donde yo trabajo y vivo y me quedo que hagan lo que quieran estos políticos algo debe de mediar en este país y decirle bueno que estamos listos para gobernar tenemos las manos limpias le hemos demostrado yo he mostrado con hechos no con palabras y decir agarrar un micrófono con mentiras entonces lo que hoy en día nosotros buscamos es recuperación y en mi plan de gobierno el primer punto importante porque solo tenemos cinco ejes y yo me dejo asesorar porque no soy todólogo yo debo escuchar las personas que saben en este país y lo que hoy necesito Honduras es un gobierno en equipo un gobierno de transición en equipo donde involucremos toda la sociedad es que yo no soy el dueño de la hacienda como en este día en este tiempo lo hace que solo una persona dirige no hay independencia de los poderes todo el mundo manda y hace lo que quiere en este país porque solo he gobernado por una persona yo soy un hondureño consciente común corriente y entiendo perfectamente que el gobierno en este momento necesita un equipo de hombres y mujeres con capacidad honestos y sobre todo con temor de Dios para que encontremos una ruta haremosle ya a la corrupción pero si nosotros nos quedamos y nos sometemos a decir que es imposible llegar a ser presidente de la república en un movimiento independiente es imposible para la corrupción vamos a continuar en lo mismo vendiéndole lo mismo y heredándole la misma historia a nuestro país yo estoy claro la institución armada es una institución de prestigio lamentablemente hoy en día una cúpula que se acomodó a la corrupción donde han estado coludidos al narcotráfico a cada uno de los actos de corrupción y que han permitido la violación de la constitución de la república han permitido la violación de la soberanía nacional con eso de la famosa sede no hay respuesta pero si hay oficiales que hablan medio hablan dentro de la institución son dados de baja ¿por qué? porque la misma política y los mismos políticos hoy en día ya no eligen por capacidad sino de dedo a cada uno de los jefes del Estado Mayor Conjunto en este país y en el caso que llegues a ser presidente ¿qué harías con esa cúpula? ¿cúpula que no termina con tu primer año que no terminaría con tu primer año en la presidencia de la república sino que estaría dos, tres años más probablemente ¿qué harías con ella? yo creo que esta cúpula ahorita se va hay que elegir dentro de todo esto hay que regresar a un orden constitucional hay que encontrar en este país hay que tener principios y valores y no es a media tinta que vamos a llegar a gobernar a ser flojos para poder encontrar una salida para nuestro país es que es lo que pasa en este país nosotros debemos tener decisiones con hombres y mujeres con principios y valores y que enrutemos el país las fuerzas armadas hay una jerarquía hay una verticalidad los que han de repente los que han merecido ser jefes del estado mayor conjunto no están porque el mismo político llegó y tocó ahorita violentaron cinco promociones ascendieron de la de la 23 a la 27 lo que pasa es que hay que tener carácter hay que tener principios y valores porque si yo entré a la academia militar dentro de los cuatro años y asciende un cadete o algún oficial que ni lo conocí en la academia y yo voy a seguir siendo coronel y me voy a quedar callado eso es que no tienen principios ni valores y eso es lo que hay que recuperar de la institucionalidad dejemos que la institución elija sus propias autoridades y que nosotros encontremos la ruta la verticalidad y que respetemos la ley constitutiva de las fuerzas armadas para qué fue creada pero hoy en día las fuerzas armadas para lo que fue creado en el artículo 72 de la constitución de la república está totalmente fuera del contexto la violación de la constitución de la república el gobierno ilegal que permitió la reelección ilegal en este país porque los políticos hacen yo digo que la institución armada en este país debía de ser el equilibrio como lo son las iglesias pero también las iglesias se conjobularon hoy dicen ahí que Juan Orlando Dios les dijo que tenía que ser hoy son trabajadores de un presidente y lo mismo ha pasado hoy con los políticos un general hoy corre cuando le habla un diputado un alcalde un coronel llega a los batallones un alcalde y hasta le reporta novedades donde se ha visto eso si nosotros tenemos una jerarquía militar hemos formado para eso y eso es lo que tenemos que cambiar cuando reencontremos la reestructuración de la institucionalidad vamos a encontrar el camino para poder comenzar a desarrollar el país de lo contrario no podemos los políticos normales hoy andan diciendo no van a pagar impuestos no van a pagar luz no van a hacer esto no van a hacer el otro y con que recursos debemos de ser coherentes debemos de encontrar las personas que en realidad yo me preocupo fui al COEP la vez pasada a una reunión y me dijeron a mí y un expositor mexicano y el del banco el del BI me dijo bueno aquí la única salida dice es que le entreguemos a la empresa privada todo lo que es la empresa de energía eléctrica o sea no tenemos hondureños capaces de poder administrar una empresa en este país seremos tan ignorantes los hondureños y no encontramos la salida y nos dicen no y que no nos han vendido la energía la misma empresa privada lo que pasa en este país hay que poner reglas claras normas claras y transparentes para poder enrutar el país y eso es lo que hoy en día estamos pretendiendo nosotros como movimiento independiente a la presidencia de la república deduzco que no está de acuerdo con la división de la N en tres empresas como se pretende una de generación una de transmisión y otra de distribución porque eso es lo que han recomendado organismos multilaterales de crédito eso es lo que han recomendado y la experiencia que le ha ido bien a Guatemala dividir la empresa en tres tú crees que entonces es de buscar un hondureño bueno un gerente bueno decente que administre esa empresa Renato yo a veces me pregunto y voy ando caminando y ando viendo tantas necesidades de este pueblo ¿seremos capaces de ver concesionados las empresas que nos generaban a nosotros nos generaban recursos y las entregamos a transnacionales y ni sabemos quienes son los dueños en realidad de todas estas empresas en el país eso es lo que hay que cambiar en la historia de este país hay que ponernos más claras reglas claras si usted le van a dar un servicio estoy en total contra de todo incluso hasta con la telefonía en este país porque le roban a uno yo pago un plan de 40 dólares y nunca tengo internet de ningún lado tú crees en el estatismo tú crees que el gobierno tiene capacidad para administrar empresas claro que tenemos lo que pasa aquí hay que hacerlo con normas claras transparentes y no seguir robando el problema de esto es que ponen a cualquier persona que no sea capaz para administrar esto porque es correligionario político a mi no me interesa si él es liberal es nacionalista es libre lo que sea pero si tiene la capacidad debe integrarse en un gobierno pregúntese usted que concesionaron los famosos peajes que solo de utilidad al año le quedan 600 millones a esa empresa y ese dinero se va para el extranjero ¿qué pasaría si lo administrara una empresa hondureña y fuéramos nosotros los hondureños responsables tuviéramos ese recurso para poder crear más vías de acceso de mejorar de crear de invertir en educación eso es lo que hay que recuperar lo que pasa es que los políticos solo quieren llegar el político tradicional solo quiere llegar y llegan a la misma situación no quieren cambiar hay que sacrificar entonces si se puede cambiar el país si lo podemos enrutar pero cuando encontremos un equipo permanente un equipo de hombres conscientes de lo que hoy en día queremos heredarle a las futuras generaciones a veces me pongo y me pregunto digo ¿será tan difícil que no tenemos ingenieros que no tenemos administradores en este país para administrar cada una de las empresas que son de nosotros de los hondureños y hoy tenemos que dárselas a la empresa privada y que dárselas a los demás porque son los únicos en este país porque no hay nadie más que puede hacer esto yo a veces me pregunto digo me siento impotente porque eso es lo que nos han vendido y eso nos siguen vendiendo los políticos y ahí perdonen con los medios de comunicación porque también los medios de comunicación se prestan para eso y hay cosas que debemos de cambiar y enrutar a este país y yo soy directo en eso y eso es lo que yo pienso creo y no me debo yo no soy todólogo no soy de esa persona prepotente ni que no yo escucho a las personas y aprendo de las personas y hoy en día creo que esa es la necesidad y eso es lo que hoy digo es posible ¿será que no podemos nosotros recuperar la institucionalidad en cualquier institución que usted vaya en este país hay problemas no hay credibilidad no existe nada y entonces vamos a perder nuestro país o a qué nos apuntan los políticos normales en Honduras son dos cosas es un hombre que está consciente de que tenemos una institucionalidad muy débil cooptada por los políticos innegable pero que en pocas palabras nos ha resumido su pensamiento económico él aboga por el estatismo cree que los gobiernos pueden administrar en el caso de Honduras todas las empresas que aún le pertenecen al estado como la de energía eléctrica como Ondutel y algunas otras que todavía están por ahí que no generan mucho recurso pero que son empresas del estado él cree que hay suficientes administradores inteligentes como para reorganizar esas empresas del estado deduzco que no crees en el concesionamiento en las APP en estas asociaciones público-privadas que ahora es el modelo con que se hacen las obras en Honduras Renato es que es la forma de robar que me digan a mí si es mentira la creación de ese montón de fantasmas en este país son los que nos han deteriorado y es que eso es lo que necesitamos no estamos en contra del desarrollo ni en contra de la vacuna ni en contra de nada estamos en que pongamos reglas claras normas claras transparentes pero para que sea beneficio de la mayoría de los hondureños no para pocos es que ese es el problema más grande que hoy en día tenemos que es la corrupción la pandemia más grande que nos ha arrasado a nosotros ha sido la corrupción y eso es lo que hoy en día pretendemos cuando recuperemos las instituciones cuando recuperemos la institucionalidad vamos a comenzar a echar a andar este país de lo contrario no vamos a llegar a ningún lado miren del fifarro que hay en este momento hay cualquier cantidad de gastos solo el presidente para movilizarse en este país yo creo que gastan como 10 millones diarios porque se mueven como 200, 300, 400 soldados a cada lugar que va si usted fue elegido por el pueblo ¿por qué va a andar con ese montón de gente cuidándolo? usted va y dice viene el presidente para llamar a Anguila llegan como 200 soldados un día antes llegan yo es lo que digo seremos nosotros los hondureños vamos a seguir votando por los mismos que nos han destruido no tenemos una política verdadera hoy llega algo bueno que se está haciendo mañana llega otro gobierno y lo quita los funcionarios públicos que ha costado tanto formarse personas importantes pero como no es del partido llega el otro partido barre y lo quita lo que hoy nos debemos de encontrar es reestructurar la institucionalidad y encontrar hondureños conscientes para que cambiemos la historia del país y no de lo contrario vamos a quedar sometidos y usted decía de los canales de televisión lo mismo pasa en el país y eso es lo que hoy en día pretendemos yo no soy yo de repente no soy la solución ni soy ese gran líder pero soy un hombre transparente y busco la verdad y eso que hoy buscamos yo como hijo de campesinos que he vivido la necesidad yo ya no quiero vivir lo mismo se olvidaron del campo pregúntese si algún político sabe cómo se produce una carga de café cuánto nos cuesta yo soy hoy productor de café porque vengo de esos orígenes 890 lempiras vale un saco de abono ya no es acto sostenible en el campo porque se les olvidó a los políticos nada más de irle a dejar una bolsa de solidaria una bolsa de cemento una lámina de zinc cada cuatro años comemos ¿por qué no creamos una política de desarrollo integral económico para el campo y apoyar a los productores? porque se les ha olvidado es que no les genera nada y todo lo que llega se lo roban eso es lo que hay que cambiar de esta historia dinero hay hay que poder hay que cambiar ese modelo de administración en el país y encontrar esas personas correctas yo miro eso es lo mire en este país ser proveedor para el estado es lo mejor porque no hay control de calidad una jeringa que le cuesta unos 50 centavos de lempiras se la meten por 25 y no les interesa mire lo que pasó y ha pasado corrupción con lo de la pandemia los famosos hospitales y donde está la respuesta los políticos se quedan callados porque solo les interesa llegar al poder y seguir en las orgías del poder y eso es lo que hoy día pretendemos nosotros como movimiento independiente tenemos 5 ejes importantes para nuestro gobierno recuperación de la institucionalidad educación salud el campo y paremos la migración no podemos seguir permitiendo 700 mil hondureños están varados en México yo tengo familia que se ha ido huyendo de este país porque no se encuentra una respuesta pero usted cree que los grandes líderes en este país les interesa el pueblo les interesa una cuota de poder y eso es lo que hemos visto en este país nosotros no podemos seguir permitiendo lo que hoy en día no encontramos una respuesta en el mismo tradicionalismo yo creo que es el tiempo que Honduras despierte y encontramos hombres y mujeres con principios y con valores para que encontremos un equipo de trabajo es que eso es lo que ha pasado en este país que solo una persona toma las decisiones por más de 9 millones de hondureños en Honduras permítame que intervengan los sociólogos invitados para analizar justamente tu propuesta ya hablaste de 5 ejes que son en los que está cimentado el plan de gobierno de este capitán retirado porque ya está retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras Santos Orellana que denunció que en un helicóptero o en varios helicópteros de las Fuerzas Armadas de Honduras el hermano del presidente de la república transportaba drogas mencionó en ese momento a quien era el ministro de la defensa y algunos jefes militares ya retirados ¿variaste esa denuncia o la has mantenido siempre Santos? Bueno Renato yo he mantenido mi palabra mi posición me sometí a la justicia me querellaron por todo eso y sigo manteniendo este país hay que recuperarlo y el país lo vamos a recuperar nosotros los que venimos de tierra adentro del pueblo que en día sentimos la necesidad de un cambio pero de un cambio verdadero de hombres y mujeres creo que cuando hablamos de las Fuerzas Armadas me faltó la última pregunta la pregunta del millón y con la cúpula que tú denuncias ¿qué es lo que harás si llegas a la presidencia? Bueno aquí no es de venganza aquí es de que apliquemos la ley aquí debemos de respetar que la ley en este país ha sido violentada que hacen lo que quieren si usted tiene poder hace lo que usted quiere en este país si ellos cometieron un delito y permitieron todo este desorden en el país la ley debe de aplicárseles pero no va a ser no va a ser el capitán ni el presidente debe de encontrar la justicia en este país y eso es lo que hoy en día estamos buscando eso es lo que hoy en día vendemos yo no le puedo venir a mentir ni quiero ganar votos es decir mira el popularismo lo que buscamos es un patriotismo encontrar una salida verdadera para que enrutemos este país y para ir a la pausa comercial porque me estoy quedando atrasadito con ellas tú te defines como hombre de izquierda o de derecha o cuál es tu ideología es que me estoy acordando del mensaje o de la homilía del carnal Rodríguez ayer hablando de ideologías en este país no hay ni derecha ni izquierda lo que han habido aquí ha sido oportunismos que me hablen a mí que me digan de izquierda cuando han vivido en el confort en este país cuando cada uno de esos líderes sale y lo que quiere llegar a ser diputado para ganar y que han hecho por este país no encontramos si fuera una verdadera izquierda en realidad vivamos a la mismo nivel no existe que lo que dice que son de izquierda son terratenientes son estos son empresarios se codean arriba entonces yo creo que esto ya no es por eso sino que es una lucha por sobrevivir yo soy un hombre que creo totalmente que debemos de cambiar pero de cambiar la historia del país juntos yo creo que no estoy ni de izquierda ni de derecha me quedaría en el centro porque todos los todos los ambientes son buenos pero no es el acceso del abuso y eso es lo que nos ha conllevado en este país es como vivimos hoy en día totalmente reprimidos no hay un respeto a la humanidad no hay un respeto a los derechos humanos no hay nada y es un gobierno de derecha que quedó en el poder la ambición del poder y sabe cuál es el problema de nosotros los hondureños y de los políticos que cada quien que llega al poder ya quiere quedarse definitivamente y comienzan a hacer acciones deberían ser acciones en beneficio de la población no en quererse quedar en el poder y decir yo soy la solución y yo me voy a quedar y han fracasado por las mismas circunstancias de ambición de poder en el país y eso es lo que hoy en día yo no me considero ni de izquierda ni de derecha me considero un hombre del centro me considero un patriota me considero un hombre que amo a este país y me he quedado en este país para luchar y voy a seguir luchando hasta el último momento que Dios me dé la oportunidad porque no podemos permitir que lo mismo nos estén diciendo hoy en día lo mismo que han administrado este país lo mismo que han estado metidos en todos los temas de corrupción lo mismo que han manejado el narcotráfico hoy me dicen somos diferentes y hoy si vamos a gobernar para Honduras hoy si pero se les olvidó que ellos manejaron el narcotráfico del 2003 y todos los gobiernos cuatro gobiernos anteriormente tenemos los informes videos información de todo lo que pasa que tampoco vamos a venir a pelear con todo el mundo en este país pero hay que ser coherentes transparentes y si es de Dios gobernar este país hay que aplicar la ley a todos por igual y que el problema aquí que la ley se aplica nada más a los que andamos descalzos pero los grandes en este país yo solo te pediría que repitas porque hablaste de que el narcotráfico lo manejaron dijiste los tres y cuatro últimos gobiernos y si haces la cuenta retrospectiva te darás cuenta que estás incluyendo al al gobierno de Manuel Zelaya en las declaraciones en Estados Unidos están mencionados nos lo dice el capitán hicimos trabajos de inteligencia que se los dimos a los organismos internacionales y sabemos que también fueron parte de unas estructuras en este país y tengo informes la hora el día que se reunían con los cachiros y me van a ir a decir a mí hoy en día que es mentira y que es lo mismo de siempre todo este tiempo en este país y ahí está la misma estructura los mismos militares le preguntan a Romeo Vázquez Velázquez que los aviones caían en el noveno batallón de infantería en la pista del aguacate en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa pero es un teniente hay cosas que ha sido la misma corrupción lo que pasa es que hoy no venden diferencias y dicen no, hoy sí nosotros somos diferentes no, pero si es la misma pudrición lo mismo que nos han tenido sometidos durante 40 años y eso es lo que hoy en día tenemos pero como nadie tiene el valor moral de decirles porque han estado yo no tengo amo ni señor y a mí nadie me manda aquí solo me debo a Dios a mi familia y creo que a este pueblo hondureño que me ha mantenido vivo todavía y eso es lo que hoy día pretendo podemos ver transparentes y decirles las cosas pero hayan escondidas no, que mire que esto no, que lo otro no, no vamos a cambiar este país si no lo hacemos de esta forma que seamos directos yo no soy y yo siempre digo nadie está el que está libre de pecados que lance la primera piedra en algún error hemos cometido como hondureños como padres como sea pero hemos procurado llevar la vida diferente y eso es lo que hoy en día pretendemos seamos reales con este país seamos coherentes y que el pueblo hondureño este 28 de noviembre decida por quienes quieren seguir siendo gobernados por los mismos o que busquemos un cambio para transformar y cambiar Honduras Eugenio disculpe el reto es que le hace preguntas pero y esa acusación de lavado y de narcotráfico de donde le viene y mire con todo respeto le hago esta pregunta porque usted sabe como hay rumores aquí y en los rumores en la calle no me diga quién porque ni siquiera sé quién dice no el capitán Santos Orellana en cualquier momento va extraditado hay gente que en la calle lo dice no le digo con respeto no es que a mí también a mí oficiales de la fuerza armada me lo han dicho que tuvo un comportamiento indecente en la mosquitia pero yo digo será cierto eso o es parte de una campaña contra él con todo respeto y disculpe porque yo no tengo por qué decirlo no investigo ni nada ni tengo información pero usted sabe cómo se mueven estos rumores entonces dice no capitán tarde o temprano dice igual va a ser extraditado lo que pasa que a lo mejor si ya es colaborador de la DEA y se lo va a tener un buen trato entonces ahorita que usted dijo de entrada que tenía un posible requerimiento o llamado o intento o orden de captura por lavado de activos y necotráfico pues yo digo de dónde viene este elemento justo cuando es el tema que usted lo hizo popular que por ese tema mucha gente lo llevó a plantearle que podía usted plantear que termine ese flagelo en el país y usted hizo esa denuncia tuvo el mérito creo yo de haberse hizo popular porque lo hizo cuando todavía varia gente no hablaba de ese tema del tema de Tony Hernández y de Juan Hernando Hernández y al final las cosas fueron saliendo sí porque aquí hay una cuestión en el país que a mí siempre me ha llamado la atención en el tema de crimen organizado y el narcotráfico y es que si hay un país y esto no lo digo por lo que le acabo de decir a usted pero en general si hay un país donde los los vox populi se confirmaron institucionalmente es Honduras antes usted lo sabe que antes de que los cachilleros estuvieran en Nueva York todo el mundo hablaba aquí ya de los cachilleros antes de que los valles y valles tuvieran la connotación todo el mundo hablaba de eso antes de que ya ni le tocara pasar lo que pasó ya lo mencionaba mucha gente acá en términos del rumor que yo le digo y de eso el señor de Talanga que acaba de estar en esa situación usted lo tuvo en un programa precisamente él vino me pidió el espacio para aclarar precisamente porque ya lo mencionaba hay un proceso previo de socialización a la inversa las instituciones investigan y sorprenden a la sociedad diciéndole mire hemos investigado y esta persona y usted ni se lo imagina es un lavador de activos es un narcotraficante y aquí va la justicia va como debería de ser porque son organismos de inteligencia los que tienen información privilegiada quien más la va a tener pero aquí en Honduras esta cuestión se fue tan impunidad tan así que al final primero se da cuenta la sociedad y después las instituciones los que menos se daban cuenta son las instituciones el señor Chinchilla nunca se daba cuenta el presidente del consejo nacional de defensa y seguridad nunca se daba cuenta el presidente nunca se daba cuenta la inteligencia militar nunca se daba cuenta entonces tú lo que le planteas a Santos Orellana es si esos rumores que de él se dicen pues de donde vienen de donde vienen y hasta que punto pues esta sociedad puede ser sorprendida con él la respuesta de Santos Orellana después de la pausa comercial con respeto a suyo y a él no 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 yo les digo es que la presencia de Eugenio Sosa y de Julio Navarro aquí es para llenar el vacío que no nos da la ley la oportunidad de llenarlo con los debates que los debates deberían ser obligatorios debates así deberían ser obligatorios entonces intentamos llenar un vacío y ustedes están como analistas y también asumen mi posición de preguntar a Santos Orellana candidato presidencial volvemos hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana más noticias en frente a frente y por cortesía de Banco de Occidente si está pasando está en tunota.com más titulares y en el mundo pues así está Estados Unidos pues teme que El Salvador vaya en camino a convertirse en otra Venezuela y bueno la información sobre este actor que dice que con esta impactante frase Alec Baldwin predijo la tragedia en filmación de película cuatro años antes Bravos vencen a los Dodgers y avanzan a la serie mundial del béisbol la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras solicita la ampliación del tratado de libre comercio con Estados Unidos por 10 años más médicos trasplantaron el riñón de un cerdo a un humano en Nueva York Estados Unidos se ubica Honduras entre los países sin capacidad de adaptarse al cambio climático un muerto y siete heridos en un tiroteo cerca de la universidad de una universidad en Estados Unidos estas y otras informaciones amplíelas ingresando a tunota.com porque si está pasando está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Banco de Occidente 70 años vamos a un corte comercial regresamos hoy en tunota fue presentado por Banco de Occidente cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Bueno queda pendiente de responder la pregunta que le formulaba el sociólogo Eugenio Sosa al candidato presidencial del movimiento independiente Dignidad y Esperanza Santos Orellana Santos Bueno gracias Renato y le voy a responder su pregunta durante estos ocho años de haber denunciado la corrupción el crimen organizado la conjugación el narcotráfico pasó dos etapas diferentes en el país una cuando la tenían hombres comunes y corrientes que invertían el dinero la otra etapa fue cuando la secuestraron los políticos ayudada con la institucionalidad que es lo más grave para el país durante todas estas denuncias me han creado he ido a dos juicios fui querellado cuatro querellas me han mencionado que yo he pertenecido me dijeron usted pertenece a una estructura de narcotráfico diferente a la del presidente de la república entonces me dijeron usted es entonces yo le dije y le respondo o sea al grupo de narcotráfico que pertenecí 23 años serían las fuerzas armadas porque para esa laboré y aquí estoy y he dado mi cara en cada uno de los juicios y me han mencionado por la labor de activos porque yo tenía me pongo a reír porque me dijeron con WWE usted tenía y que era hombre de confianza de Winter Blanco pregunten hasta en Estados Unidos si hubiera salido mencionado las mismas fuerzas armadas han creado ese ámbito en mi contra porque esos generales han sido mencionados yo no tengo culpa a quienes administraban las fuerzas armadas yo se lo digo al general Rafael Trineado Moreno Cuello a Díaz Zelaya hay un montón de generales que han estado con Lidio y hoy me vienen a decir a mí ¿qué le dices a Cuello? ¿a Cuello qué es lo que le dices? no yo le digo que era parte de esa estructura porque cuando estuvimos operando en la Mosquita yo tengo testigos fotografías y videos que nos decían en esta pista va a caer la avioneta y nos mandaban para otra pista y hoy el hermano y hoy el hermano es jefe del Estado Mayor Conjunto y me despotrincan y dicen ese capitán es delincuente ese capitán es aquí ese capitán es allá y porque han tenido el poder en sus manos usted estaba cuidando la pista y lo mandaban para otro lado yo tengo coroneles ahí que que si tienen carácter los traigo y les digo aquí está el informe que se hizo y me han despotrincado y han querido meterme y meterme yo les digo aquí estoy para la justicia pero una justicia transparente una institucionalidad con credibilidad no como hoy en día que todo el mundo dice conjaulado con esto conjaulado con lo otro a esa justicia es difícil someterse en este país pero yo doy la cara y aquí estoy y me he sometido a juicio me excusaron de unos muertos en la mosquitia en la playa en la playa una operación que en el 2014 la primera operación cuando dijo Juan Orlando Hernández Alvarado porque fue el día de la toma de posesión del presidente un 24 de enero que mandaron hasta el avión a traerla que decomisamos dólares decomisamos 35 armas decomisamos lanchas hubo fiscal yo soy hondureño soy consciente soy un oficial sé de derechos humanos sé de lo que se trata andamos integradas las fuerzas para las operaciones de la lucha contra el narcotráfico hay una orden de arriba del presidente el jefe del estado secretario de defensa ministro de defensa y todo eso hasta que llega y yo solo soy un eslabón de ese cumplimiento pero hoy en día todo el mundo me acusa por ese caso y entonces el jefe del estado mayor conjunto que era Freddy Santiago Díaz de Laya que me dio la orden yo solo cumplo una orden al jefe de la policarpa Papa García en la Mosquita que era el general Archaga Paz y ejecute la orden yo solo simplemente seguimiento se decomisó se ejecutó ahí está toda la evidencia se presentó a la fiscalía pero ocho años después la operación fue mala porque es el capitán como Santos Orlando Rodrigo Oriana no dije yo voy a agarrar este equipo y voy a ir a hacer esa operación yo ando trabajando porque para eso me pagaba la institución para eso pagan ustedes sus impuestos para que yo ejecute y yo creía en la institucionalidad creía en la verticalidad y se han encargado de difamarme dice que yo era narco y es más en esa famosa mazaraña que tienen de 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 pandillas y que tiene el hermano Juan Orlando ahí en en anti-extorsión me crearon un caso y le dicen mira de vos soldados le comenzaron a alguien decir que ese capitán es jefe de una banda y que baja avionetas en Olancho eso es lo que hay que cambiar en este país que lo quieren afectar a uno le quieren crear yo no soy millonario soy hijo de campesinos yo no estoy cansado de esta situación y es lo que queremos cambiar en el país y todo el mundo como yo no tengo poder no tengo dinero no soy famoso todo el mundo el capitán todo lo que pase mal en las fuerzas armadas ese capitán no es despotrinca dejen de ser títeres de los políticos y pónganse los pantalones como chafas y comencemos a bregar a cambiar la historia de este país porque ellos mismos han permitido que lo más difícil es eso en este país entonces todo el mundo dice el capitán todos los generales que han sido mencionados ahí está ese general Ponce Fonseca CS13 mencionado en Estados Unidos y es una técnica hoy agarran la biblia y andan en la biblia bajo el brazo detenientes coroneles hombre no usemos a Dios para las cosas hombre si son pícaros son pícaros y eso es lo que se ha determinado y es lo que tenemos que cambiar en este país pero durante estos ocho años porque si te han tenido todo el poder del mundo si en una media cosa me hubiera equivocado ahí estuviera preso me han creado juicio mire tienen todos los entes de seguridad e inteligencia sobre mis ojos seguimiento drones helicóptero encima de mi casa amenazas y entonces y si yo estoy coludido ahora entonces si yo pertenecí al crimen organizado y a una banda de narcotráfico durante 23 años tiene que ser la banda de las fuerzas armadas porque para eso elabore 23 años para eso pagaban ustedes mis impuestos y yo decidí dos cosas importantes en ese tiempo convertirme en millonario o cumplirle a mi pueblo y decir bueno es lo que está pasando yo de todos esos comentarios y todo eso que ha pasado me he sometido a la justicia el poder lo ha tenido Juan Orlando Hernández Alvarado han querido hacer lo que han querido hacer con este país me he parado en la brecha y sigo parado en la brecha sigo amenazado hoy tengo un caso de lavado de activos por 200 millones hombre será que 70 gallinas ponedoras que tengo valen un millón cada gallina 4 cerdos que tengo valdrán me imagino eso y como 8 perros que tengo en el monte yo no entiendo cual es el lujo que yo vivo yo vivo como un hondureño común y corriente normal que lucho a diario yo manejo un camión 18 horas todo este tiempo atrás para poder mantener mi familia iba a traer granos atrojes allá al río Coco Segovia cargado ese camión para venir y vender en el mercado pero eso no lo dicen eso no cuentan como es la forma como uno vive que me levanto a las 4 de la mañana para ir a sembrar café para cultivar para andar con la gente eso es lo que yo hago como hondureño yo sé las necesidades si yo me quedo llorando todo el tiempo y quejándome entonces estuviera arruinado como camino un montón de gente normal llorando y llorando y poniendo quejas no lo que hoy buscamos es que cambiemos y encontremos la ruta de este país y yo estoy listo y preparado para gobernar Honduras véngase lo que se venga esto no se necesita venir de la luna se necesita que encontremos un equipo de hombres y mujeres con principios y valores y temerosos de Dios para que enrutemos y estoy preparado lo que quieran con la justicia me les presento y que me investiguen y estoy listo pero para que quede claro esto mataron a sangre fría en ese operativo de la mosquitia a dos personas de apellido huesta y aragón porque de la mosquitia estoy recibiendo mensajes que me dicen hubo un enfrentamiento pero nadie aquí sabe de tal enfrentamiento los mataron a sangre fría aunque hayan sido delincuentes tenían derechos nuestros hermanos según ellos los ejecutaron mataron a dos personas en ese operativo de sangre fría mire Renato en la operación en el cruce de fuego hubieron dos muertos yo no puedo decir que yo los asesiné ni a sangre fría porque llegó a la fiscalía si hubiera habido algo ilegal porque no lo denunciaron el 24 de enero del 2014 es un punto es un punto válido porque no vienen hasta hoy en día cuando todo el resto de esa banda está preso por 30 años en la cárcel en Támara eran 13 personas más los dos que murieron y porque esta hoy investigan y dicen estaban citando para ir a hacer la trayectoria de bala después de 8 años será el mismo árbol yo no entiendo que tienen si yo fui responsable de esa operación porque las fuerzas armadas nos dijo el 24 de enero del 2014 este capitán asesinó a dos personas injustamente hay que castigarlo hay que reinvestigarlo no ese tiempo me felicitaron oh que buena operación porque era el primer gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado y mirelo y te aparecen los periódicos Santos Orellana candidato presidencial capitán retirado de las fuerzas armadas hace poco no hace mucho ha hecho muchas denuncias contra oficiales o ya retirados de las fuerzas armadas y contra el hermano del expresidente de la república que hoy está privado de su libertad en Estados Unidos tiene oficiales narcos en la actualidad las fuerzas armadas de Honduras o no están coludidos hay y eso es lo que hay que reestructurar y cambiar la historia de este país el narcotráfico en nuestro país nunca pudo crecer tanto si no hubieran utilizado la institucional lo más grave el periodo las dos fases del narcotráfico en Honduras fueron diferentes la primera fase de hondureños comunes y corrientes y hoy el involucramiento de los políticos y la institucionalidad ya no hay inversión ya no hay nada del narcotráfico porque debe estar caleteado ese dinero porque son los políticos son los que manejan son las mismas autoridades gubernamentales y aquí no solo es la policía ni la fuerza armada que en fiscalía corte suprema de justicia este es un clan es algo enorme en este país es difícil pero no imposible de combatirlo pero cuando uno les habla de esta forma no es el capitán es que este capitán es el capitán sometido a la justicia y lo que todo el mundo me ha acusado yo los invito y me gustaría que alguien fuera a investigar quien fue el capitán Santos Rodríguez en la mosquitia que si yo fui a ese tipo de personas como ellos dicen de tantos ofrecimientos y saben muchos coroneles dentro de la institución lo que pasa es que les cuesta creer un coronel dijo cuando fue a la mosquitia habló mal de mí cuando vino me llamó y me dijo disculpa por lo que yo dije pero ningún otro oficial hizo el trabajo que vos hiciste en Brun Laguna y en el sector de la mosquitia en el combate al narcotráfico y eso es lo que yo donde he llegado he trabajado yo daba clases en el día a niños en la mosquitia porque no había escuela soy maestro de educación primaria me regalé en la escuela normal mixta de la esperanza y en la noche operaba porque nadie sabía yo era nocturno y llegaba a todas esas pistas y andaba hostigando y los que son delincuentes van a decir que yo era malo pero las personas buenas en esa región le agradecían a uno este es el equilibrio de las cosas que va anduve hace poco en política en la mosquitia me decían no, no vaya a la mosquitia yo no ando ni seguridad no ando armas no ando nada porque yo no le he faltado lo único que hice fue mi trabajo y esperar porque en este país pueden crearle le pueden crear a usted sin número y ponerle o sea que usted hoy aquí como candidato presidencial frente a toda la audiencia de este programa ante ese rumor que tarde o temprano lo van a ver extraditado o que no le han hecho nada porque es protegido por la de Estados Unidos le dice que es parte de la mera campaña contra su persona es parte de la campaña y yo me someto y que vengan a la de y me digan si alguna vez yo estuve coludido hay que mire que hay dos cosas que no entiende la población trabajar con inteligencia es trabajar o sea si usted quiere descubrir el narcotráfico no voy a venir donde el cardenal a preguntarle o le voy a preguntar a una persona así o le voy a preguntar al otro no tengo que involucrarme dentro de las estructuras para obtener la información que es lo que nosotros necesitamos los que entendemos de inteligencia los que hemos vivido en ese mundo yo voy a ir donde el papa y le voy a decir disculpe papa quienes eran los narcotraficantes de este país y como obtener la información que eso es lo que hemos vendido mal en este país y eso es lo que nos ha arrastrado como institución hay cosas hay cosas diferentes y hay cosas que tenemos que cambiar aquí estoy como candidato y se lo digo si le falto a este pueblo y yo he estado metido y coludido al narcotráfico que me castiguen yo tengo algo que me ha llegado de mi vida recuerdo cuando a mi me detuvieron mi papá es un hombre de 82 años y llegó y me dijo mire porque yo le dije carajito mire carajito si usted anduvo metido en eso apriete que la cárcel no se come a los hombres pero si usted no debe cuando su mal sea viejo el mal de otros va a ser nuevo y yo me he sometido a eso y yo he esperado es más yo le digo yo fui a dar una declaración a la lucha contra el narcotráfico nosotros teníamos una estructura se pagaba dinero porque tenía informantes es lo que yo le hago la relación y la declaración que hoy di solo al subdirector de la lucha contra el narcotráfico Quintanilla y otro policía al tercer día me la reenviaron el informante que tenía Winter Blanco tal y como yo la di quien está coludido en este país seré yo el capitán o que tanto poder tiene este capitán o seré que yo autorizaba los helicópteros y las lanchas para sacar la droga yo no estoy en ese nivel yo solamente soy operativo y recibo órdenes durante estuve en las fuerzas armadas nada más fui ese eslabón de cumplir porque para eso me formaron en la academia militar general Francisco Morazán y Winter Blanco tenía tanta confianza que te envió ese informante no es que no es no es la forma Renato usted tiene informantes usted tiene personas que en ese tiempo la inteligencia le voy a decir aquí para que quede descubierto nosotros tenemos fuentes y esas fuentes hay programas que usted les paga y esto no lo voy a decir yo en este programa pero lo voy a decir para que el pueblo entienda esas fuentes usted les paga el estado o programas del extranjero les dice mire necesitamos infiltrar esto metemos a esta persona y vos me vas a mantener informado de todo lo que pasa en ese ámbito todo lo que sucede quien llega quien llega a traer las coimas quien cobra quien llega con que se relacionan y tenemos toda la estructura toda la inteligencia maneje toda esa información y cuando miro digo yo si esta fue la declaración que di en la lucha y no soy yo que me diga alguien a mi o que me diga Winter Blanco que esta presa si alguna vez fui servidor de el yo fui parejo en la mosquita yo luché contra el narcotráfico y hoy me dicen a mi no es que el capitán dice un general dijo es parte de la otra estructura o sea no soy de la estructura de Juan Orlando o sea reconoció que había una ese general reconoció que había una estructura Santos Orellana quien le ofreció los 50 millones de lempiras civiles o militares no la misma estructura de gobierno esto debe haber venido del presidente de la república y en eso eso fue lo que lo que ocurrió Renato lamentable muchas veces a todos los programas que voy enfocamos siempre este tema del narcotráfico la corrupción en el país y eso es lo que hoy en día pretendemos y quiero hacer esas aclaraciones porque eso es lo que he vivido durante estos ocho años y eso es lo que ha pasado en el país y entonces hoy me dicen a mi a mi ni un tan solo gente después del 2016 de inteligencia del estado se acercó a mi y decirme capitán que es lo que tiene de información que nos puede ayudar que nos puede colaborar porque de eso se trata nosotros debemos aceptar los errores y eso es lo que hoy en día pretendemos nada más me han querido acusar 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 y tengo tanta información y todavía tengo gente que sin que se les pague me han agradecido y me dice capitán ahí está la información y tengo información grabaciones es más yo le voy a decir que el helicóptero que se capturó en la operación contra Tony Hernández lo subastaron y lo compró Magdaleno Mesa y porque y porque hoy en día no dicen los avi y porque hoy en día dicen los fiscales porque ahí tengo la información y las grabaciones y entonces esa es la realidad que hoy en día vivimos eso es lo que quieren y yo soy directo yo no me puedo quedar con esto en la boca entonces si es malo ese capitán yo creo que lo que hoy en día buscamos es que encontremos la ruta y busquemos transparencia en la institucionalidad y recuperemos Honduras y si en algún momento ya le ha faltado a este pueblo hondureño hay que pedir disculpas también pero he procurado llevar una vida normal común y corriente como cualquier otro hondureño luchando trabajando dándole para adelante porque tengo que ganarme el pan de diario para poder sustentar mi familia ya te digo porque es que donde quiera que van los medios siempre te salen preguntando de estas cosas porque esta es la primera vez desde que retornamos a la democracia ni siquiera me voy a ir para atrás desde que retornamos a la democracia que yo miro que hay un candidato a la presidencia de la república que haya estado en el centro de las operaciones antinarcotráfico de las fuerzas armadas de Honduras y que haya salido denunciando a oficiales y a la institución de coludirse con el narcotráfico y que lo sostiene hoy y que nos sorprende cada día al decir que el helicóptero en el que transportaba drogastoní Hernández lo subastaron y se lo vendieron a Magdaleno Mensa Renato a usted después de la pausa después de la pausa el análisis del sociólogo Julio Navarro igual de Eugenio Sosa los estamos invitando a la cuarta edición del laboratorio de marcas hay que inscribirse ya en www.laboratoriodemarcas.com no te pierdas este 4 de noviembre el evento más importante de la industria publicitaria en Honduras te invitan Televisentro y Emisoras Unidas patrocinan Unitec y Banco de Occidente a inscribirse ya en www.laboratoriodemarcas.com para participar en la cuarta edición del laboratorio de marcas el evento más importante de la industria publicitaria en Honduras Comentario Don Julio Navarro Interesante Renato aquí a la gente le quieren hacer creer que hay una lucha entre derecha e izquierda el capitán aclaró muy bien que no es ni derecha ni izquierda si usted ve el perfil de las declaraciones del capitán sobre los problemas de Honduras es un hombre indignado indignado frustrado con lo que representó la institución a la que él perteneció y así está la gran mayoría de la población hondureña no pensando quién es de izquierda o quién es de derecha es gente indignada porque el modelo de democracia que hemos tenido el modelo económico que hemos venido gestando está degradado y ha fracasado y a este momento es necesario que se reivindique como decía el capitán la institucionalidad porque aún una institucionalidad imperfecta degradada y fracasada como la actual ha causado enorme daño al país yo creo que en todos los planes de gobierno que se ven a excepción de unos tres hay coincidencias en que uno de los problemas fundamentales en nuestro país es la crisis institucional pero también debemos de recuperar que el próximo gobierno debe reconstruir la paz la tranquilidad y la confraternidad que debemos de tener los hondureños y que hemos perdido en los últimos 12 años yo creo yo creo que las heridas que tiene nuestro modelo político nuestro modelo económico hay que buscarla sanar y para eso se necesita consenso se necesita negociar hablar con toda la fuerza porque no podemos seguir después de 12 años de confrontación confrontados todos los programas de gobierno la mayoría reconoce los problemas comunes que tenemos debemos de buscar ponernos de acuerdo en las soluciones a esos problemas que tenemos gracias Julio Navarro don Eugenio Sosa bueno Renato yo creo que una larga tarea realmente y un gran desafío lo que está pendiente para el país todos estamos hablando de las elecciones del 28 que ya van a ser están en la recta final pero el enorme trabajo sobre todo esperando de que haya una posibilidad de alternancia como se percibe el gran trabajo y el gran desafío viene de ahí Renato de pensar cómo integrar un gobierno que no es una cosa fácil pero ya marca una tendencia de cualquiera que asuma y no digamos los enormes desafíos después de haber sido de ver cómo está la institucionalidad no solo desconfianza sino todas las las implicaciones con corrupción que hemos organizado en realidad significa recoger los pedazos de un Estado y empezar a armar de nuevo su ropa de cabeza en función del Estado de Derecho y la democracia y bueno desde esa perspectiva que hayan aspirantes diversos en la en la contienda política pues desde una perspectiva es saludable también puede ser perniciosa cuando se degradan como la venta de credenciales que se ha experimentado en otro momento pero en general es algo que genera pluralidad muchas gracias Eugenio Sosa el mensaje final de el candidato presidencial don Santos Orellana después de la pausa bueno le muestro esta fotografía que me envía el gobernador de Islas de la Bahía Dino Rieti justamente me dice mi amigo Renato dice buenos días estoy mandando un mensaje agradeciendo a la Fuerza Aérea de Honduras por el apoyo con la ambulancia aérea transportando personas enfermas desde Roatán hacia la capital de la República ese es el mensaje del gobernador Dino Rieti perdón Silvestri Dino Rieti digo yo Dino Rieti es el arquitecto no Dino Silvestri el gobernador de Islas de la Bahía mensaje final capitán Santos Orellana candidato presidencial bueno gracias es que no es que en este momento cuando dije capitán solo me acordé de aquel que intentó el golpe de estado por primera vez en Venezuela y no pudo que también era capitán hay que salvar las distancias verdad porque cada quien tiene su propia identidad Santos Orellana y Hugo Chávez Renato yo vengo de una familia del campo algo normal común no es condonada quiero ser quiero ser presidente de este país para que cambiemos voy en la casilla 5 yo creo que si nos unimos los mejores hombres y mujeres en este momento podemos encontrar una ruta de salida para salvar nuestro país y no lo hagamos por nosotros hagámoslo por las futuras generaciones que hoy en día carecemos de nuestra identidad de nuestros principios de nuestros valores y eso es lo que hoy en día buscamos para mí como hondureño como padre como esposo vivo totalmente a veces frustrado porque todos los días recibo amenazas tengo que estar con mis hijos de una casa a otra de otra casa a otra y ahorita me decían bueno le van a incautar la casita que vivo y me ha costado tanto sacrificio tengo préstamo es más no he terminado de pagar el terreno que lo vengo pagando desde el 2008 aquí un préstamo para hacer mi casa imagínate que porque el gobierno se le antoja no hay justificación mañana me la quiten y ya quedo sin nada sin mis hijos eso es lo que yo quiero que este país no vuelva a vivir lo que ha vivido porque en este país si alguien quiere prosperar y tiene algo y dicen está metido en lavado de activos de narcotráfico y le quitan todo y ya se desapareció y cuando usted justifica y está libre sale y ya no tiene nada eso es lo que hoy queríamos venderle a este pueblo pongámosle normas claras transparentes para que transformemos y cambiemos Honduras y ese es un trabajo de todos los hondureños no solo del capitán hoy en día en mi fórmula y en mi equipo de trabajo invito a todas esas personas e incluso los invito para que también les enviaré mi plan de gobierno para que nos encontremos y podemos estructurar un plan de gobierno en equipo no como han manejado todos estos políticos anteriormente como que fueran haciendas personales y toman decisiones en beneficio nada más de ellos no para un cambio en realidad del pueblo me he quedado en Honduras para luchar y voy a seguir luchando hasta el último día que Dios me permita agradecido con Dios agradecido con esos cientos de hondureños que hoy en día me han fortalecido y me han dicho estamos listos para hacer historia y para cambiar Honduras gracias Renato muchas gracias al capitán Santos Rodríguez Orellana candidato presidencial por el movimiento independiente dignidad y esperanza y le agradezco a mis dos amigos sociólogos don Julio Navarro y don Eugenio Sosa que hayan estado presentes también para el análisis y preguntas hacia don Santos Rodríguez Orellana a todos muchas gracias buenos días a la mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder